Bien, buenos días. Lo que vamos a ver el día de hoy es la introducción a la distribución física internacional, que es un punto muy importante para ustedes como exportadores. Conocer cómo funciona la parte operativa de este proceso y conocer quiénes son los operadores, quiénes van a aparecer en todo el proceso de exportación. Porque de esta manera, cuando ustedes van avanzando en el tema de las negociaciones de compra internacional, van viendo el tema de los 5T, van viendo el tema de la documentación, van viendo el tema del embalaje, y eso es muy importante, que lo tengan en claro y sepan cómo funciona para no cometer errores, que finalmente a la larga nos pueden afectar en el tema del costo. Básicamente, ¿qué es la distribución física internacional? La distribución física internacional o la DFI, como la manejamos nosotros los operadores del comercio, es el movimiento que hace nuestra mercadería desde el punto de origen, desde el punto acá en Lima o en provincia donde tengamos nuestra mercadería, y con la cual vamos a hacer todo el proceso hasta cruzar una frontera y pasar y llegar a otro destino, a otro destino internacional. Cuando nosotros hablamos del tema de comercio, debemos tener en claro que siempre consideramos que vamos a trabajar dos países, ¿ok? Entonces, de manera internacional, nosotros hablamos y empezamos a ver la DFI. El objetivo de nosotros con el movimiento de nuestra mercadería, desde un punto a otro, es básicamente llegar a poder posicionar nuestra mercadería en otra frontera, con todos los requisitos, requerimientos, el tema de pagos que correspondan, ¿ok? Y que nosotros, en ese proceso, ganemos en vez de perder. Entonces, para poder ganar, debemos conocer cómo funciona. Bueno, como les mencionaba, es el movimiento eficiente y estructural del producto a nivel internacional. Es cuando podemos mover nuestra mercadería de un punto a otro. Descubrimos la solución óptima para llevar el producto desde el origen. Cuando nosotros conocemos cómo funciona la distribución física internacional, cómo funciona una exportación, cómo funciona el proceso y cuáles son los factores que van a intervenir en ese proceso y los manejamos, no es necesario ser un experto en el tema, sino simplemente saber cómo manejarlos, cómo cotizar, cómo solicitar los gastos de origen, cómo solicitar los gastos del flete internacional, cómo cotizar los gastos en destino, ¿ok? Y los incoterms son un punto importante en ese proceso. Nosotros tenemos 11 incoterms, que son los que nos regulan en ese proceso. Estos incoterms, básicamente, lo que hacen es ver el tema de costo y de responsabilidad en el proceso, ¿ok? Nosotros, mediante los incoterms, lo único que hacemos es considerar dentro de nuestro precio FOB, el FOB es uno de los incoterms, todos los gastos de origen y con eso, nosotros ya hemos hecho una primera evaluación del proceso de la EFI. ¿Por qué? Porque hemos analizado cómo funciona la cadena. Básicamente, el objetivo es el éxito de un producto, no depende únicamente de las características físicas, sino también de encontrarse en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Nuestra mercadería debe llegar a tiempo, debe estar donde la solicitan a tiempo y esa es la mejor manera para poder cumplir con un proveedor, no tanto por el tema económico, sino por un tema de presencia y por un tema de continuidad del proceso. Entonces, si nosotros sabemos que durante el proceso de la EFI podemos analizar varios puntos y en los cuales sabemos los tiempos, por ejemplo, si yo quiero hacer una exportación aérea, yo sé que me puedo demorar, si hablo localmente en Lima, de hacer el transporte e ingreso al almacén en un día, numerar la DUA al día siguiente y tener mi carga numerada y lista volando en dos días. Entonces, ese proceso, saber cómo funciona, es justamente parte de la EFI y eso les permite a ustedes, cuando negocian, poder llegar al acuerdo con su proveedor de fechas de entrega. Porque si yo sé que en origen me demoro dos días, y que además de eso el flete internacional tiene, por ejemplo, un vuelo de cinco horas a Miami, mercadería va a Miami, voy a considerar que en tres días él puede tener la mercadería en Miami lista. Entonces, esa información es fundamental. ¿Y cómo la conozco? Conociendo cuál es el proceso por el cual va a ir nuestra mercadería. Lo mismo ocurre cuando hablamos de carga marítima. Cuando hablamos de carga marítima, también vemos bastante el tema de los procesos. Una exportación marítima, por ejemplo, con Callao, tenemos que el ingreso y todo el trámite lo podemos tener en un día. La numeración de la DUA la podemos tener en el siguiente día, ya van dos días. Si tenemos canal rojo, el aforo físico puede ir al siguiente día, ya van tres días. Y tenemos lista la mercadería hasta que nos den la autorización y el levante para exportar en cuatro días. Y luego a eso le sumamos la fecha de llegada de la nave, que normalmente llega a los fines de semana, por eso trabajamos una semana antes. Y en cuatro días, más la fecha de llegada, que debería llegar tres días después la nave, de que nosotros dejemos todo listo, llevamos siete días, para una exportación marítima en tiempos que puede demorar en Callao. más el transporte internacional, que podemos hablar de cinco días o tres, cuatro días a Chile. Entonces, podemos considerar que son siete días más cuatro, once. ¿Sí tiene una pregunta? Sí, claro. Perdón, déme un segundo, creo que le van a alcanzar un micro. Sí, déme un segundo. Ya, una preguntita. Me acaban de avisar que Salaberri ya abrió, ya tiene aduana. ¿Me podría decir más o menos cuántos puertos están habilitados ahorita en Perú? Claro. Nosotros en este momento contamos con el puerto de Paita, el primero, con el cual trabajamos todo lo que es perecibles. Trabajamos el puerto de Matarani, que fue habilitado, también inaugurado el año pasado con aduanas, que también se está trabajando todo lo que son los proyectos de mina. Tenemos el puerto de Pisco, que también se trabaja, también tiene aduana, que básicamente ese puerto no son muy comerciales. Los comerciales que tenemos ahorita son Matarani, Paita y Callao. Y luego tenemos Callao y tenemos el de Salaberri, que ya lo están tratando de introducir también en el tema de los puertos. Tenemos el de Hilo. Claro, y lo que pasa es que igual que Matarani a Salaberri le aperturan una aduana, lo que genera que por ese puerto incentiven a que pueda sacar mercadería. La contraparte es que no tenemos buques que lleguen a Salaberri todos los fines de semana. Porque a nivel internacional, el Perú, para el mundo, tiene dos puertos. Bueno, podemos considerarse tres, Matarani en algunos casos. Los demás puertos que tenemos, los trabajan directamente para cargas proyectos, por ejemplo. Nosotros ahorita estamos trabajando en una carga proyectos, justo en el documento que les de salir, que venía Renato, que es mi hermano, que es el dueño de Andina. Renato justo ahorita está trabajando mercadería en Pisco. Ese puerto no es un puerto comercial. Teniendo tantos productos que podamos sacar por Pisco, no es un puerto comercial. Por ende, la nave que ha llegado ahorita para sacar el proyecto que estamos trabajando, solo viene a sacar la mercadería de nosotros. Nada más. No carga nada más, termina de cargar la maquinaria y se retira. Y ese puerto, literalmente lo cierran hasta que venga otra empresa que esté trabajando en un proyecto grande y lo utilice. Entonces, es más o menos así como funciona el tema de los puertos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, gracias. Entonces, regresando al tema de la DFI. Este proceso hace que nosotros vayamos contando los días, como le estaba contando el tema marítimo, cómo funciona el tema de saber cómo funciona el proceso. Básicamente, cuando nosotros hablamos de la DFI, vamos a ver los canales de distribución que van a ir apareciendo, que son los diferentes actores que vamos a tener en este proceso. Básicamente, nuestra mercadería, cuando nosotros le ingresamos un terminal de almacenamiento, acá en Lima, que es el primer tramo que hacemos, antes de que ingrese un terminal de almacenamiento, el primer contacto que tiene nuestra mercadería es el transporte local. Les explico. Tenemos nuestra mercadería en nuestro almacén, ¿no es cierto?, está lista para ser exportada. El primer contacto que tiene con el exterior se da en medio de un transporte local. Ese primer transporte local ya es parte de los canales de distribución, ya es parte de la distribución física internacional. Ya estamos entrando al tema directo del proceso, ¿ok? Entonces, este transporte local va a tener el primer documento que les emite a ustedes, que va a ser la guía de transporte, ¿ok?, y al cual nosotros le entregamos los documentos de nuestra mercadería. Entonces, este transporte es el primer contacto que tenemos con el exterior con respecto a nuestro despacho. Luego de que nuestra mercadería esté en el transporte local, ingresa a un terminal de almacenamiento. Nosotros tenemos modalidades, que son las que trabajamos en lo que es carga. En el Perú nosotros trabajamos la carga aérea, carga marítima y carga terrestre. A nivel internacional tenemos la carga también multimodal, cuando utilizamos más de dos modalidades que las he mencionado, o la carga ferroviaria, ¿ok?, que básicamente se da para un tema de Europa, que es la manera donde ellos transportan mejor su mercancía, que todavía nosotros no la tenemos, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la modalidad que nosotros escojamos del transporte internacional, vamos a escoger el terminal de almacenamiento. Este terminal de almacenamiento, para recepcionar nuestra mercadería, va a solicitar un documento que va a ser la preguía con la que va a ingresar, ¿ok? Y con este documento nosotros, ¿qué hacemos? Damos la carga a nuestro transportista, el transporte se mueve, ¿ok?, e ingresa el transporte al almacén o al terminal de almacenamiento. ¿Ok? Este proceso, que algunos de ustedes ya lo deben conocer, porque ya estén metidos en el tema de las exportaciones, es parte de la distribución física internacional, y estos pequeños actores que empiezan a aparecer son los canales que nosotros vamos a ir considerando para este proceso. Bien, tenemos tres aspectos fundamentales. El primero, con respecto a la administración de ventas, que es el procesamiento operativo de los pedidos, que comienza con la elaboración, estamos en nuestro almacén, de la orden de compra. ¿Ok? Desde ahí empezamos con este proceso. Entonces, nosotros tenemos el primer tema, básicamente, en nuestras oficinas, ¿ok?, las negociaciones que hacemos, la cotización, la oferta, la contraoferta, ¿ok?, y cuando cerramos, finalmente, ya tenemos una orden de compra con la cual empezamos a trabajar nuestra producción, y en base a esta orden de compra, empezamos todo este proceso. ¿Ok? En esta orden de compra, nosotros ya hemos considerado los precios de venta. ¿Ok? Estos precios, básicamente, van a irse dando de acuerdo al incoterm que yo maneje. Como les mencionaba, nosotros tenemos 11 incoterm, que básicamente están divididos en cuatro grupos, ¿ok?, que son el primero, que es el ex-work, que es cuando yo entrego como exportador la mercadería en mi almacén, y luego el importador se encarga de hacer todo el proceso de distribución física internacional. Yo no hago nada, absolutamente nada, el proceso, ¿ok?, ese es el primer incoterm que tenemos, que es el ex-work. Luego avanzamos en los incoterm y tenemos el segundo grupo, que es el grupo F, ¿ok?, se los explico así para que más o menos me vayan entendiendo cuando les hable, porque no es parte del taller, pero es importante que sepan más o menos cómo los manejamos. El segundo grupo, nosotros contamos tres incoterm, que es el FOB, el FAS y el FSA, ¿ok?, el FOB y el FAS, que son para transporte marítimo, y el FSA, que es utilizado para cualquier otra modalidad. Y este incoterm avanza con todos los costos de nuestro producto, ¿ok?, ustedes se encargan de cubrir el costo de su producto y de cubrir los gastos locales, ¿ok?, no se encargan de ver el tema del Flete Internacional, ¿por qué?, porque eso va al siguiente incoterm, que es el siguiente grupo, que es el grupo C, que es cuando ustedes ya incluyen el Flete Internacional, y ahí tenemos cuatro incoterm, que son el CIF, el CPT y el CFR, que son los incoterm que tienen la C y que avanzan incluyendo los gastos del Flete Internacional. Entonces, con el grupo C, ¿qué tenemos? Los gastos de origen, el costo de nuestro producto y el transporte internacional, además del seguro en algunos casos, ¿ok? Y finalmente encontramos el grupo D, que es el grupo contrario totalmente al Ex-Work, ¿ok?, que es el DDP o el DAP o el DAT, que es cuando ustedes, por ejemplo, hacen compras por Internet de Amazon, alguna de esas páginas, y a ustedes les llega el producto directamente hasta su casa, ¿ok?, y ustedes hicieron un solo pago. Entonces, cuando llega, ustedes no tienen que hacer ningún pago. Eso es un DDP, porque es door to door. Es el servicio completo en el cual ustedes hacen un solo pago y el exportador se encarga de hacer todo el proceso hasta entregárselos a ustedes en la dirección que señalen, ¿ok? Entonces, estos son los Incoterm. Y básicamente, en base a estos, es que nosotros vamos preparando nuestros precios, ¿ok? Entonces, conforme vayamos avanzando en el Incoterm, ¿qué es lo que hacemos? Le vamos incluyendo a nuestro precio un mayor valor, ¿ok? Porque finalmente estamos cubriendo más en la cadena de distribución y de esa manera llegamos a ver el precio que finalmente ofertamos al mercado internacional. Lo que hay que tener claro es que a nuestros clientes en el exterior les interesa mucho que nosotros cubramos la mayor parte local del Incoterm, avancemos con lo que más podamos con el Incoterm, porque ellos no están aquí. Entonces, por ende, es mucho mejor que ustedes tengan mejores tarifas localmente a las tarifas que ellos, desde su lugar, puedan conseguir localmente. Entonces, tenemos el tema de la administración de ventas. Cuando nosotros ya cerramos la orden de compra, tenemos la facturación, condiciones de bonificación, algunos descuentos que les podamos hacer, algún tipo de financiación, ¿ok? Políticas, ¿ok? Entonces, se dan cuenta que de acuerdo al tipo de mercadería yo voy a poder ver el tema. Si obviamente tengo 300 kilos de textiles que no llegan a la tonelada, voy a preferir utilizar el transporte aéreo y voy a cotizar transporte aéreo porque es un tema de rapidez. Y aparte, porque obviamente no voy a llegar a la tutelada y voy a tener que esperar hasta que consoliden mi mercadería, pueden pasar 10, 15, 20 días y mi proveedor no tiene el producto que requiere. Entonces, todo eso lo vamos sacando de la información de nuestra carga. Por ejemplo, también, si manejamos joyería de plata, que es algo que también se está trabajando ahorita, la joyería de plata no se exporta marítima justamente porque, por el tema del embalaje, por el tema del cuidado, por el tema de la corrosión, nuestra mercadería está expuesta en el tema marítimo a la humedad, ¿ok? Entonces, todo eso puede afectar a nuestra mercadería en el proceso. Entonces, justamente por eso estudio mi mercadería. Yo cuando se sube a una empresa le digo, lo principal o lo primero que tú debes tener es una ficha técnica de tu producto, ¿ok? En esa ficha técnica, primero, tú has evaluado el producto, has analizado tu producto, conoces tu producto. Si yo, por ejemplo, sé que el producto que yo exporto es esa silla blanca que ustedes están sentados, yo sé que esa silla tiene cuatro patas, yo sé que está hecha de metal o de aluminio, que está hecha con plástico, que tiene cuatro pernos, que resiste hasta 50, 80 kilos, ¿ok? Y que puedo hacerla en cinco colores por lo que yo he analizado, ¿ok? Y sé que, por ejemplo, si yo quiero, puedo ponerle aplicaciones, puedo ponerle... Entonces, yo sé mi producto, conozco mi producto. Y si mañana me dicen, oye, ¿sabes qué? En esa silla se va a sentar una persona de 200 kilos, no va a aguantar, porque conozco mi producto. No va a decir, sí, puede ser que aguante, a ver, probemos. Entonces, es justamente conocer mi producto con una ficha técnica, con el análisis de la ficha técnica que yo haga, y con eso empezar a trabajar, porque de ahí parte el modo y la modalidad que yo utilice. Y ahí puedo empezar a hacer un costeo, ¿ok? Hablemos ya como empresarios que ustedes son. Como empresario yo debo ya trabajar desde las cosas reales. Y eso es, si yo ya tengo mi producto, mi ficha técnica, yo sé que mi mercadería solo debe ir aérea. Entonces, no me voy a poner a cotizar algo marítimo porque estoy perdiendo tiempo. Y en este proceso, el tiempo es inversión, el tiempo es oro. Entonces, por lo tanto, yo necesito enfocarme en lo que realmente vale la pena. Entonces, si es que mi mercadería debe ir aérea, solo trabajo aéreo y empiezo a cotizar aéreo. ¿Va a ser más caro? Sí, pero justamente ahí está la exclusividad de mi producto. Ahí es como yo lo vendo. ¿Ok? Nosotros acá en Textiles, por ejemplo, le hacemos a grandes diseñadores a nivel internacional. Los diseñadores mandan a hacer sus productos, las pequeñas cantidades, normalmente los europeos o los americanos. Aquí, porque justamente buscan eso. O sea, buscan la exclusividad, buscan el hecho de tener la mejor prenda con la mejor calidad, el mejor acabado. Eso es ahí donde me enfoco. A ellos no les importa pagarte un flete de dos mil dólares, ¿ok? Con tal de tener las prendas de vestir que te han mandado a hacer. ¿Ok? Entonces, justamente por eso nosotros nos enfocamos más en el tema de nuestro producto, de la presentación del producto, el acabado del producto. Y para eso también vamos a conocer que nuestro producto debe tener un buen embalaje y estar bien equipado para que el proceso no se malogre. En los modos de transporte vamos a tener pautas de evaluación. El elemento diferenciador y en ocasiones decisivo sobre un determinado modo es el servicio periférico adicional. Es justamente lo que les estaba mencionando. Saber que nuestra mercadería puede ir aérea, puede ir marítima o en algunos casos puede ir terrestre. Por ejemplo, ¿ok? Uno empieza a evaluar de acuerdo al producto si de repente también se puede empezar a mover terrestre. ¿Por qué? Por un tema de rapidez. Saliendo del tema aéreo, ¿ok? Normalmente utilizas el terrestre en comparación con el marítimo por tiempos de tránsito. ¿Ok? Porque en el tema de costos, básicamente el terrestre en algunos casos va a ser más alto. ¿Ok? Pero podemos tener que una carga en mayor cantidad, si ustedes tienen un contenedor por despachar a Argentina, por ejemplo, va a llegar en 7 días a un transporte marítimo que puede llegar hasta en 60. Que es el día de hoy, somos manejando 60 días a Argentina en marítimo. Entonces, 60 contra 7 días justifica que yo pague 7 mil dólares por un transporte terrestre a 2 mil 500 que pueda estar un marítimo. ¿Ok? Pero es justamente por la urgencia de tener la mercadería en el tiempo que mi cliente lo necesita. Entonces, vamos al tiempo, la velocidad, cuánto puede cargar, la capacidad con respecto a la carga. Obviamente que también si tengo 20 toneladas por embarcar, mi cliente también va a evaluar si puede manejarse los 10 días o los 15 días que tengamos Estados Unidos contra un vuelo directo. ¿Ok? Pero de repente por 15 días, obviamente por 20 toneladas va a servir el sacrificio por el costo. ¿Ok? Entonces, todo eso se va evaluando. Pero obviamente a eso yo ya le dije que sí, mercadería puede ir marítima o puede ir aérea. ¿Ok? Entonces, esa información no la sacan de la ficha técnica de su producto. Luego tenemos el almacenamiento y el stock. La mercadería desde que sale producción hasta el momento de ser consumida queda inmovilizada en muchas partes. ¿Ok? Como les mencionaba, en ese proceso tenemos almacenes, tenemos transportes, tenemos transporte internacional, tenemos almacenes en destino. ¿Ok? Y en estos procesos nuestra mercadería también se somete a inspecciones. ¿Ok? Es aperturada. Justamente por eso también el día de hoy existen empresas que se dedican al tema de envases y embalajes. ¿Ok? Y esas empresas básicamente se encargan de evaluar y de ver si efectivamente nuestra mercadería puede ir en el envase o en el embalaje que corresponde. ¿Ok? Y de esa manera poder cubrir cualquier tipo de problema que pueda aparecer en el transcurso. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos acá ya en cualquiera de los almacenes, sea marítimo o sea aéreo, nuestra mercadería pasa a rayos X en nuestra caja. Pero si en los rayos X hay algo que no se ve, la mercadería es abierta o es aperturada, sin necesidad de que ustedes estén presentes. Entonces, directamente el almacén lo apertura. ¿Ok? Lo apertura y revisa. Luego, no hay nada, lo cierra. ¿Ok? Lo pone en la paleta que corresponda. Y si luego hay una inspección BOE, que es inspección de Irandro, ellos llegan y aleatoriamente abren las cajas. Y puede ser que vuelvan a abrir nuestra caja. ¿Ok? La vuelvan a revisar y la vuelvan a cerrar. Y luego, nuestra mercadería recién está lista para ser presentada ante la aduana. Si tenemos canal rojo, por tercera vez puede ser aperturada. ¿Ok? Entonces, ya si ustedes con una cinta abres y cierras muchas veces la cinta, obviamente esa cinta ya no va a pegar. ¿Ok? Entonces, obviamente, ahí vienen los temas de envase y embalaje. Empezamos a utilizar ya sunchos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente el suncho lo sacas y el suncho después lo puedes volver a cerrar. Y puedes volver a ajustar la mercadería. Entonces, vamos avanzando en el embalaje. Ya no es mi simple cinta o el film. ¿Ok? Que también lo saco y de ahí tengo que volver a ponerle film. Y luego nuestra caja de cartón, que justamente por eso hay ahora espesores de cajas de cartón, de acuerdo a nuestro producto. Pesos. Nuestras cajas, por ejemplo, no pueden tener un peso mayor de 20, 25 kilos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente para el manipuleo que se trabaja y todo el tema. Entonces, se dan cuenta que es importante porque justamente los almacenes están bajo la fiscalización de varias entidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escogemos el canal de distribución bajo los criterios que les estaba mencionando? Y que son relacionados directamente al producto, al producto que yo manejo. Entonces, de acuerdo al producto yo sé cuál va a ser la modalidad o el modo que yo voy a utilizar para poder mover mi mercadería. Entonces, la naturaleza del producto, volumen o disponibilidad, cuánto es lo que yo voy a despachar mensualmente. Alternativas climáticas con respecto a todo el tema que tenemos el día de hoy, el fenómeno del niño. ¿Ok? Todo eso nos afecta directamente a nosotros porque estamos en este proceso. El tipo de transporte y la capacidad financiera que tenga para poder justamente afrontar todo el proceso de distribución física internacional. Y en eso, de acuerdo al incoterm que yo escoja. Características del producto, la distancia, medios y depósitos, factores estacionales y costo y rentabilidad, que es lo que yo voy analizando. Los costos, básicamente, que están involucrados en esta DFI son la experiencia práctica. Nos dice que las variables más representativas son la elección óptima de una red. ¿Ok? De acuerdo a la rapidez con la que yo pueda responder y estar con mi cliente, abastecer a mi cliente de acuerdo a lo que vamos pactando. Ahora, regresando al tema de textiles. Nosotros, por ejemplo, los textiles es un producto no tradicional que nosotros sacamos en grandes cantidades. ¿Ok? Pero lo que sí, yo manejo textiles bastante tiempo. Y la única queja que yo tengo con respecto a este tema son los tiempos. ¿Ok? Porque el exportador se compromete a estar con la mercadería hoy, pero realmente no la tiene. Entonces, ahí, ya no, como la tiene hoy, ya la va a tener el viernes. ¿Y eso qué hace? Que el vuelo yo ya no lo tenga seguro. ¿Ok? Por lo tanto, en vez de hacer una exportación en tres días, que es justamente lo que les dije, dos días, que puedo tener una exportación y ya la tengo en Nueva York en dos días. Si ustedes no tienen el pedido de tiempo, tenemos que empezar a correr y ya son más días para tu proveedor. Entonces, ese sí es un punto importante y justamente a eso van las penalidades que el día de hoy aplican, por ejemplo, los compradores, por el tiempo. Entonces, es siempre bueno sincerarnos con los tiempos. Y para eso, yo regreso al producto. Si yo estoy trabajando chompas, sé que la producción de estos chompas puede estar en 10, 20, 30 días. ¿Ok? Yo lo sé. ¿Por qué? Porque yo manejo el producto. Entonces, con ese tiempo real, yo trabajo con mi proveedor o mi cliente. Si nosotros nos sinceramos desde ya, desde que ustedes están naciendo como exportadores y trabajan con tiempos reales con el comprador, créanme que nunca van a tener ningún problema. Pero cuando empiezan a haber demoras, yo lo sé, mi cliente en Estados Unidos, que es mi cliente directo, me dice, ¿sabes qué? Esta empresa exportadora no me ayuda con los tiempos. Entonces, búscame otras porque no tengo, no estamos con el tiempo y no puedo abastecer a mi cliente, ni a los desfiles, ni a todo lo que tenemos que abastecer acá en Nueva York porque no tenemos la mercadería a tiempo. Entonces, si yo no la tengo a tiempo, tengo que utilizar otras. Entonces, por ende, necesito trabajar con mayor tiempo. Necesito que empieces a cobrarles penalidades por los días que no tendría la mercadería. Entonces, y eso va a las cartas de crédito, por ejemplo, que trabajan algunos exportadores. La carta de crédito tiene fecha de salida. Entonces, ahí viene mi cliente y me dice, ¿puedes ponerme otra fecha? Yo puedo, como agente de carga, modificar la fecha. ¿Ok? Pero finalmente, lo que están haciendo es que están trabajando por una carga del momento. Más adelante ese proveedor va a encontrar otro y se va a ir. Entonces, estar con los tiempos, sincerarnos con los tiempos es lo mejor que ustedes pueden hacer porque es la mejor manera para que ustedes también manejen sus tiempos de exportación. Porque en esta distribución física internacional nosotros no solo manejamos el producto, sino manejamos los tiempos. Y el tiempo en ese proceso es costo. ¿Ok? Costo para ustedes finalmente, porque ustedes son los que están invirtiendo todo el tiempo en este proceso. Y al hacerlo parte de toda su empresa, viene a ser un costo fijo. ¿Ok? Y afecta directamente en el precio que ustedes finalmente oferten al mercado internacional. Reseguido de la rapidez viene la seguridad, que es la confiabilidad con lo que se cumple que la velocidad promedio. Que es básicamente, justamente, si yo cumplo con las fechas que yo señalo, porque encima ustedes son los que señalan las fechas cuando exportan. ¿Ok? Le dan mayor confianza a sus proveedores o a sus clientes. La disponibilidad con respecto al producto. ¿Ok? El acceso inmediato que pueda tener con respecto al producto. La velocidad de las transferencias. ¿Ok? Con respecto a todo lo que va a ser nuestro producto en esta distribución. Si yo conozco cuál es el proceso de distribución física internacional, yo puedo estar detrás del agente de carga. Oye, ingreso hoy día a mi mercadería. Hoy día debes tener la duda. Que eso es lo que hacen las grandes empresas. Las empresas exportadoras, por ejemplo, conocen el proceso y están detrás del agente de carga. ¿Ok? No es malo llamar a un agente de carga seis veces al día. Yo tengo clientes que me llaman más de diez veces al día. Ya está Emi. Ya ingresó. Ya está la carga. Ya salió. Ya conectó. Ya llegó a destino. Ya se le entregó al cliente. Y yo estoy en la obligación de responderle. ¿Ok? Es justamente esto que debemos cambiar nosotros. Ustedes son los clientes. Y el cliente, no es que siempre tenga la razón. Pero siempre debe estar informado. Porque el primer contacto que tienen ustedes va a ser el proveedor. O ustedes lo llaman. ¿Dónde está la carga? Ah, no sé dónde está. Yo ya se la entregué. No es que yo cumplo con el Inconterm y entrego la mercadería y se acabó mi responsabilidad. No. Yo debo saber dónde está mi mercadería. Si ya llegó a destino. Por más que yo no haya pagado el flete. Por más que yo venda en FOB. ¿Ok? Ustedes deben saber cuál es el proceso. Y de esa manera ustedes van ayudando a su cliente. Sí, ya salió. No, no ha salido. Hay problemas de clima. Por ejemplo, con lo que pasó en Chile. Nos afecta, sí. Todo lo que pasa a nivel internacional nos afecta a nosotros como exportadores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los vuelos, nosotros, ¿cuál es nuestra principal línea aérea con la que estamos trabajando? Con LAN. Entonces, obviamente, viene el tema de la sobrecarga. Viene que hay carga rezagada de algunos aeropuertos. Que hay prioridad por atender la emergencia, atender la carga. Entonces, justamente todo eso también nos afecta. Cuando tenemos, por ejemplo, ese par de años, el tema volcán de Argentina. Igual, el tema del friaje que hubo en Europa. Que había un montón de aerolíneas que no podían salir. ¿Qué empieza a pasar con la carga? Se empieza a congestionar. Así como los aeropuertos se congestionan, la carga está en bodega congestionada de la misma manera. ¿Ok? Entonces, por ahí nuestra mercadería no empieza a salir. Y empezamos a tener rezagos. Bien. Entonces, tenemos la extensión que se refiere al tamaño, dispersión geográfica y variedad de orígenes y destinos. Que son justamente todo lo que vamos a evaluar. ¿Ok? En todo este proceso que vayamos avanzando. ¿Qué quiere el cliente en el exterior? Básicamente, el producto correcto, en el lugar adecuado, en el momento oportuno, con el menor precio o con el mejor precio. ¿Ok? Justamente por eso vamos avanzando con este análisis. Precios de exportación. El costo del producto más el costo de la distribución física internacional con la utilidad que nosotros querramos ponerle, llegamos al precio de exportación que nosotros vamos a sacar. Entonces, la distribución física internacional de acuerdo a este cuadro. Nosotros tenemos nuestra mercadería en nuestro almacén, lista para ser embarcada. Hacemos un primer transporte local, entramos a un terminal de almacenamiento. ¿Ok? Y en ese terminal de almacenamiento pasa todas las inspecciones que puedan tener o puedan ocurrir. Y luego, nuestra mercadería está lista para pasar a aduanas. Pasa a aduanas. Nos dicen si nuestra mercadería tiene el levante autorizado y en ese momento nosotros podemos ya transportar o hacer el transporte internacional de nuestra mercadería. Luego del transporte internacional, nosotros vemos cuáles son las opciones. ¿Ok? Como les mencionaba, vía aérea contamos con más de 10 aerolíneas y vía marítima. En líneas navieras también tenemos más de 10 líneas navieras. Y en consolidadores de carga tenemos más de 50. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, se van manejando las tarifas que nosotros querramos tener de acuerdo a la exportación que vayamos a realizar. Entonces, en este proceso básicamente tenemos los dos actores principales que son el vendedor o exportador, que son ustedes, y el comprador o el importador que está en destino que recepciona nuestra mercadería. Los costos que nosotros tenemos, para que más o menos tengan una idea. En carga aérea, en carga aérea, ¿ok? Nosotros tenemos, nuestra mercadería está en nuestro almacén de exportador. Luego de que esté en nuestro almacén, el primer costo que nosotros tenemos, pero ya hasta ese momento, ¿qué tenemos? El costo del producto, ¿no es cierto? ¿Ok? Nuestra mercadería está lista para ser exportada. Entonces, ¿qué costos tenemos ahí? Costo del producto, el embalaje, el etiquetado. ¿Ok? El tema de documentación, que ya debemos tener listas. Debemos tener listas, ¿qué cosa? Para exportar, ¿qué requiero? Factura comercial, lista de empaque, certificados de origen, en caso quiera acogerme algún beneficio de algún tratado internacional. ¿Ok? Luego, la guía de remisión de exportación. Ustedes como exportadores deben tener sus guías de remisión, ¿ok? Que es parte necesaria para iniciar el proceso de exportación. ¿Ok? Con esos documentos, y bueno, certificaciones adicionales, si tengo alimentos, por ejemplo, algún certificado que requieran, ¿ok? Con esta información, con esta documentación, yo ya tengo todo listo para qué, para entregar o empezar el proceso de distribución física internacional. Entonces, hasta ahí ya tengo mi costo. ¿Ok? Mi producto me costó tanto, el embalaje y todo mi tiempo invertido, te lleva un precio. Luego, en carga aérea, tenemos el transporte local. ¿Ok? El transporte local es un costo. ¿Ok? De mi almacén al almacén de la aerolínea. ¿Ok? Nosotros en Lima, por ejemplo, trabajamos el día de hoy con dos almacenes. Aéreos, solamente se manejan dos. Talma, ¿ok? Que es el principal almacén que tenemos, que tiene al 99% de las aerolíneas. Y Alza, que tiene aerolíneas argentinas. ¿Ok? Entonces, si yo quiero exportar con aerolíneas argentinas, mi mercadería la tengo que llevar a Alza. Y si yo quiero exportar con cualquier otra aerolínea, Tácaro, México, Iberia, Ere Europa, KLM, LAN, cualquier otra aerolínea, trabajo con Talma. Ahora, ambas, ambos almacenes se encuentran, ambos almacenes se encuentran en el Callao. Entonces, yo hasta ahí ya puedo ver, asumir el costo desde mi almacén hasta el Callao, que es el primer costo de la distribución física internacional que voy a tener. A ver, ingreso a mi mercadería y me dan el ticket de balanza. ¿Ok? Y con eso, les voy a pedir que si pueden poner sus celulares en vibrador, por favor. Gracias. Una vez que nuestra mercadería se encuentra en el almacén, nosotros lo siguiente que hacemos va a ser un tema de aduanas. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es... Sí, digan. Acá hay una pregunta. Ah, pregunta. Algo breve, el almacén de la compañía aérea, ¿te va a cobrar por ese periodo de tiempo ahí un día, dos días? ¿No te va a cobrar nada? No, no, para nada. Ellos no cobran. Ellos no cobran. Para exportaciones no hay un costo de almacén, por eso no lo he mencionado. No hay un costo ni de recepción de mercadería ni de almacenaje. ¿Ok? Que hace dos años se trató de cobrar. Sí, hace dos años se salió, Talma empezó a decir que iba a cobrar 0.01 centavo de dólar por kilo. ¿Ok? Pero ADEX, que los protege a ustedes bastante, salió a defenderlos y dijo, no hay forma que el exportador, ya con los costos locales que tenemos, del transporte hacia el callao, que es bastante caro, y del gasto del agenciamiento de abano que vamos a ir avanzando, son bastante elevados. Entonces, encima de eso, ponerle un costo al almacén es un abuso. Entonces, nuestro objetivo a nivel internacional, justamente con todo lo que viene haciendo PROM Perú, ADEX y el ministerio, es justamente abaratarle los costos al exportador. Porque el producto puede tener un precio excelente, pero cuando entra la distribución física internacional, incluso la EFI puede ser más cara que el producto. ¿Ok? Entonces, es justamente lo que se está combatiendo el día de hoy, ¿no? Pero no te cobra el almacén, cuando ingresas a la mercadería no te cobra, ni almacenaje. Ahora, si tú ingresas y después quieres retirar porque hay un error, sí te va a cobrar. Sí te va a cobrar. Te va a cobrar retiro, te va a cobrar movilización, te va a cobrar almacenaje y el costo sí es bastante elevado. ¿Ok? Entonces, en aéreo nuestro costo es el transporte local y luego el gasto de agenciamiento de aduana, ¿ok? Que te cobre el agente de aduana, ¿ok? Y luego te van a cobrar lo que es el handling y la emisión de guía aérea, que es lo que normalmente te cobra el agente de carga. ¿Ok? Estos son básicamente los cobros que tienes en carga aérea, locales. No tienes más. Luego de eso, viene el transporte internacional, que va a ser el flete que se aplique por kilo. ¿Ok? Y luego, por ejemplo, si estamos haciendo una importación aérea. En importación aérea sí hay un costo de almacenaje. Cuando llega una carga, ¿ok? La despacharon. Llega a Lima. En Lima te cobran almacenaje, que es lo normal que te cobra el terminal. Y ahí sí te cobra manipuleo, descarga, movilización, aforo físico, aforo previo, todo lo que vayas haciendo. Agenciamiento de aduana, que también tienes. Handling y desconsolidación, que también te cobre el agente de carga o el aerolínea. ¿Ok? Tus impuestos, transporte local y la descarga en tu almacén. ¿Ok? Entonces, en carga aérea, los costos locales o los costos de cada destino son los más bajos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente el aéreo, por la rapidez, tú no vas a tener una carga almacenada 20 días. ¿Ok? Pero, ¿sabes? Por los 20 días tú puedes llegar a pagar hasta 6 mil dólares de almacenaje. Entonces, no la vas a tener 6 días. Cuando tú numeras, por ejemplo, carga aérea cuando llega a Perú, la aduana tú puedes numerar en un día. La aduana al día siguiente te da tu liquidación, pagas tus impuestos y inmediatamente tienes canal. Con el canal, si es verde, sacas ese día. Estamos en dos días sacando una mercadería. Pero si es canal rojo, por ejemplo, puedes presentar tu sobre al día siguiente, ya es el tercer día. Presentas la documentación, haces el aforo físico y si hay alguna observación, la levantas con el oficial en ese momento y puedes tomar tres, cuatro días máximo. Ya cuando hay un tema ahí de que no es el precio o que declaraste mal o que hay un problema ya directo con el oficial, ya sí puedes ir más días. Pero si es una carga simple, en cuatro días con canal rojo debería salir. Entonces, no llegas a más días en carga aérea. ¿Ok? Ahora, en carga marítima es donde se incrementan los costos. ¿Ok? En carga aérea, básicamente los costos locales son bajos. ¿Por qué? Porque el flete internacional ya es elevado. ¿Ok? Si yo quiero mandar mil kilos, ya con esos mil kilos yo ya debo estar en dos mil, tres mil dólares de flete. ¿Ok? Más los gastos locales que deben ser los mínimos, que van a estar en trescientos dólares, quinientos dólares. En total, ¿ok? Pues los puedo sumar y puedo llegar al precio que mi cliente requiere. ¿Ok? Si vamos a carga marítima, ahí es donde se incrementa. En carga marítima vamos el mismo proceso. Nuestra mercadería, nuestro almacén, hace el primer transporte local. ¿Ok? Que ahí vamos a tener o plataformas para contenedores. ¿Ok? O carga suelta. Si vamos a carga suelta primero. Yo hago mi transporte local, llevo mi mercadería hasta el terminal que me asignen, que en marítimo sí tenemos más de diez terminales, diez almacenes. ¿Ok? Ingreso a mi mercadería, tengo en marítimo, sí tengo quince días libres de almacenaje. A partir del día 16 empiezo a pagar almacenaje, que son como 27 soles por kilo. Bueno, por tonelada, perdón. Ingreso a mi mercadería, al almacén, hago aduanas. ¿Ok? Entonces tengo el primer costo que es el transporte. Segundo costo, agenciamiento de abuana. ¿Ok? Emisión de guía de EBL que nos van a cobrar con el handling también. Y además de eso, ¿qué voy a tener? Derechos de embarque. ¿Qué son los derechos de embarque? Son los gastos que nos cobra el terminal por recepción de nuestra mercadería. ¿Ok? Que va a depender de la cantidad de mercadería que yo ingrese. ¿Ok? Luego tengo vistos buenos. ¿Qué cosas son los vistos buenos? Los vistos buenos son los gastos que te cobra el agente portuario que trabaja con ese consolidador. ¿Ok? Entonces ese agente portuario por ponerte un sello también te va a cobrar, que son los vistos buenos. ¿Ok? Entonces ya tenemos agenciamiento de abuana, handling, emisión de guía aérea, derechos de embarque, vistos buenos y nuestro transporte. Entonces ahí ya se empiezan a incrementar los costos locales. ¿Ok? El tema marítimo es donde se incrementan los costos locales. ¿Cuál es la contraparta a esto? Que obviamente gastas en gastos locales, por ejemplo, puedes gastarte, no sé, 1.500 soles. ¿Ok? Por una tonelada. Y el flete de esa tonelada te sale 35 dólares. ¿Ok? Por ejemplo, un servicio a Chile, ahorita estamos con tonelada en 25 dólares la tonelada. Entonces gastas 1.500 soles, pero tu flete es 25 dólares. Esa es la contraparte a los gastos locales, que justamente son los que se están tratando de reducir en este proceso. Entonces, igual, cuando nuestra mercadería llega, vía marítima en carga suelta, igual hay gastos de terminal, de desconsolidación, también existen los vistos buenos. ¿Ok? Cuando a eso, tú le aumentas que es carga en contenedor. ¿Ok? A los costos que les acabé de mencionar, se les aumenta retiro de contenedor, que es un costo aparte. ¿Ok? Y llenado de contenedor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un costo adicional por trabajar carga en contenedor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta está aquí? Bien, entonces, estos son los actores que vamos a ir mencionando que van a ir apareciendo y que básicamente van a depender. Según la propiedad de la mercadería, están ustedes como exportadores, el importador o el consignatario o destinatario de la mercadería. Según el transporte, estos básicamente son marítimos. Por ejemplo, el armador, que es dueño del buque, el agente naviero, el agente marítimo, las compañías aéreas, la empresa de transporte terrestre, la custre o fluvial. Según la carga y descarga de la mercadería, las autoridades portuarias, las aduaneras, las sanitarias, los estibadores, los trabajadores, los operadores portuarios. Básicamente, más aparece en el tema marítimo, justamente por eso les mencionaba que hay mayores costos en el terminal, gastos de terminal, derechos de embarque, vistos buenos, porque son los que más intervención tienen en ese proceso. En carga de aérea no, en carga de aérea llega el avión, salen los de Talma, como ven que bajan sus maletas, al costo de sus maletas bajan la carga, tal cual, así la despachan en cinco minutos, ingresan al terminal, al almacén y ahí se queda hasta que ustedes salgan el proceso. No hay mucho contacto. En cambio, en el tema marítimo, primero cuando llega un buque, sube la entidad sanitaria, verifica que esté la tripulación completa, verifica que la tripulación no tenga ninguna enfermedad. Luego le da el ok, la tripulación baja, recién suben los estibadores, verifica la autoridad portuaria, verifica que la nave tenga todos sus documentos y recién empieza el tema de descarga. Se descarga piso o a los camiones que hayan se mueven al terminal de almacenamiento, hay un tema de ingreso, pesaje, hay mayor trabajo que en el tema aéreo. Entonces, por eso el tema marítimo en costos locales sigue teniendo un punto más alto que en el aéreo. Según el destino de anero, el régimen que escojamos, definitivos, temporales, lo que vayamos a manejar, zona franca, transbordos, tránsitos, tenemos una variedad de opciones con respecto a los regímenes que vamos a optar por nuestra mercadería. De acuerdo a eso, también hay costos, porque si yo ingreso a algo temporal, por ejemplo, tengo que dejar una garantía bancaria al banco, a la SUNAT. Y es un costo adicional para mí hacer una carta fianza y todo lo demás por el periodo que tenga esta mercadería aquí temporalmente hasta que la venda. El tiempo de tránsito es el tiempo total invertido para llevar a cabo esta distribución física internacional. Y básicamente va desde la preparación que hacemos de nuestra mercadería, embalaje y mercado, unitarización, manipuleo, el almacenamiento, que es lo que les estaba mencionando, el transporte que tenemos local, el seguro de la carga en caso requiera que sea asegurada, por ejemplo, mercaderías. Normalmente lo que es joyería, plata, este tipo de carga necesita un seguro, ¿ok? Tema de documentación. El hecho de invertir mi tiempo en hacer una factura comercial, una lista de empaque, no es gratis, es mi tiempo y mi tiempo tiene un costo. Ese costo también se ve reflejado en el precio que yo finalmente oferto. Gestión y operaciones aduaneras, gestión y operaciones bancarias y la gestión de distribución. Entonces, todo esto es parte de la cadena de distribución que estamos viendo. Y ahí están todos los agentes, como les mencionaba, el transporte, el almacén, la unitarización, servicio al seguro, el manipuleo, el seguro de la carga, trámites, contratos y otros documentos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando bastante con los contratos, ¿ok? Las aduanas están exigiendo que los procesos de exportación tengan un contrato. Yo, luego de que oferto, me responde con la orden de compra y yo hago un contrato. Simple. En el cual, en el contrato yo establezco que le estoy dando a una parte y la parte que me está dando la contraprestación, me está dando un pago, cuál es el tiempo de pago, cuál es la moneda, cuál es el incoterm. Toda esa información va en el contrato. Estos contratos los están solicitando las aduanas justamente para justificar los precios de venta que estamos teniendo a nivel internacional. Entonces, tenemos que la mercadería, el transporte internacional de nuestra mercadería va del país exportador, tránsito internacional y llega al país importador. Las mercancías que se embarcan al extranjero tienen los tres trayectos geográficos básicamente que se van a dar, ¿no? Entonces, desde que sale hasta que llega al país de destino. ¿Cuáles son básicamente los componentes del costo? Son los que les estaba mencionando, ¿ok? Que se van a dar de acuerdo a los medios de transporte que vayamos a tener. Bien, entonces, en los medios de transporte tenemos el terrestre, el aéreo y el acuático. Para el tema terrestre no hay cobros, en verdad, adicionales. Tenemos, igual, agenciamiento de aduanas que se trabaja igual que el otro, que el aéreo o el marítimo, ¿ok? Y en algunos casos en las fronteras, porque, por ejemplo, para terrestre trabajamos con Tacna, ¿ok? Por ejemplo, de salida. Y Tacna, ¿qué te cobra? El ingreso de la mercadería al depósito, ¿ok? Ahí hay un pesaje y luego la salida. Entonces, hay un cobro del almacén y el agenciamiento de aduanas. No hay vistos buenos, derechos de embarque, nada de eso. En terrestre solamente es ese cobro y nada más. Y que es la emisión de la carta aporte, ¿no? En el país de exportación es lo que íbamos mencionando. Los componentes que tenemos son el embalaje, que lo ven ustedes directamente en sus almacenes o cuando contratan empresas que se encargan de hacerles el tema del embalaje. El marcado, ¿ok? El etiquetado, el rotulado que les ponen, el hecho de ponerle el papel con la información, quién es el exportador, quién es el importador, país de origen, país de destino, qué contiene. Esto que nosotros hacemos, que es el rótulo, va pegado en la caja, ¿ok? Eso también es un costo de ustedes que tienen. Los documentos que van a trabajar, los certificados de origen tienen costo, ¿ok? También es parte del tema de documentación que ustedes manejan. Entonces, son los costos directos. La unitarización. En caso yo tenga que utilizar una paleta o contenedor, ¿ok? También genera un costo. El hecho de los contenedores, el llenado de contenedor o en el tema de las paletas, el poner nuestra mercadería, comprar la paleta de madera, que tenga el sello de cenaza, que tenga las restricciones, que cumpla con lo que nos solicita. Que adicionalmente, con esta unitarización, yo tengo que poner sunchos, tengo que poner esquineros, tengo que poner film, tengo que poner rotulado también. Entonces, también son costos que van a ir apareciendo directos con nuestro producto. El manipuleo local, el transporte que hemos visto, el transporte y el seguro. Y en el tema del almacenamiento, solo para el tema marítimo, que es el que te cobra los gastos de terminal, ¿no? El manipuleo en el lugar de embarque, que está también dentro de los costos que te cobran dentro de los derechos de embarque, que es descarga, carga, depósito. El tema aduanero, que es el agente de aduana, que les cobra a partir de, cuando ustedes tienen exportaciones, a partir de 3 mil dólares, que necesitan trabajar con un agente de aduana, ¿ok? Si es menor, lo pueden hacer ustedes directamente con un despacho simplificado. ¿Ok? Que ahora el único tema con los despachos simplificados es que tienen que sacar ahora su clave de sol. No sé si hay alguien que trabaja en despachos simplificados. Que se trabaja ahora con una clave de sol, ¿ok? Tienen que sacar por la SUNAT, clave de sol. Y ahí ustedes entran a su portal y ahí a la izquierda les aparece la opción para hacer la numeración de despachos simplificados. ¿Ok? Que es lo único adicional que les ha puesto a ustedes la SUNAT, pero que no tiene costo. Entonces, por lo tanto, es una manera de ahorrar a los 100 dólares que te puede cobrar el agente de aduana, o 120 dólares que te cobre el agente de aduana, por hacer de la exportación. Los gastos bancarios, los gastos de la gente, y en algunos casos el tema del vacenaje, el tema de monetarización, manipuleo. ¿Ok? Y los costos indirectos, básicamente, relacionados al tema administrativo, recolección de información, salarios, comunicación, todos los gastos que tienen ustedes directamente dentro de las empresas. Y el tiempo ocioso, que es el costo del tiempo requerido en la línea de producción hasta el cargado en el vehículo del despacho en el local de exportador, tiempo transcurrido entre el local del exportador y el lugar del embarque internacional. Entonces, como les dije, todos los tiempos que yo invierto en este proceso tienen un costo, y ese costo es el que justamente yo voy evaluando para incluirlo en mi precio. Entonces, básicamente, ahí se van por las modalidades. Lo que tenemos entonces son los costos directos y los costos indirectos. ¿Cuáles son los documentos que se utilizan al transporte internacional? Cuando hablo de carga aérea, tengo la guía aérea o el AWIRBIL. ¿Ok? Ese es el nombre del documento de transporte internacional, guía aérea o AWIRBIL. Luego, en transporte marítimo, el conocimiento de embarque o el BIL of Lading o BIL of Loading que se utiliza, que es el BL. Y en terrestre, tengo la carta PORTE. No es carta de poder, sino es carta PORTE internacional. ¿Ok? Ese es el nombre del documento, que es el CRT. O el transporte multimodal, que tiene el conocimiento de embarque multimodal. ¿Ok? Estos son los nombres de los documentos. Estos documentos, de acuerdo a nuestra ley de títulos y valores, son considerados como un título valor. ¿Ok? Puedo endosarlos, puedo entregarlos en garantía, puedo endosarlos al banco, puedo entregarlos sin ningún problema. Son considerados títulos valor. Básicamente, lo que les mencionaba, el tema de las máster y de las guías hijas. Los consolidadores normalmente trabajamos con guías máster, que directamente trabajamos con las líneas aéreas o con las navieras. ¿Ok? Que son las que son entregadas para los exportadores directos. ¿Ok? Entonces, a ustedes lo que les llega es la guía hija. ¿Ok? Que es el documento con el que a ustedes se les desconsolida y se les da el despacho individualmente. Por ejemplo, este es un conocimiento de embarque de una línea, de un consolidador que es Inca Lines. ¿Ok? Para transportes marítimos. ¿Ok? Y ahí está toda la información del embarque. Por ejemplo, en la parte de arriba, aquí tienen todo lo que son los datos de ustedes como exportadores. Los datos del consignatario. Si se notifica alguna parte, a veces notifican a los bancos cuando tienen cartas de crédito. ¿Ok? De qué puerto sale y a qué puerto llega. Y la descripción de la mercadería. En el caso tenga un contenedor, aquí viene la descripción del número de contenedor, número de precinto. ¿Ok? Acá viene la cantidad de contenedores o en este caso la cantidad de carga que tiene y la descripción de la mercadería. Y los pesos recibidos y el metraje cúbico. ¿Ok? Y luego aquí abajo se ponen los recargos del flete. El flete internacional y los recargos. Y si es prepagado, que es pagado en origen. ¿Ok? O si es colet, para que ustedes lo paguen aquí en destino. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando trabajamos de transporte internacional tenemos dos opciones. O que nosotros, si estamos exportando, paguemos el flete y es un flete prepaid o prepagado. O que sea colet, que es que nosotros no pagamos el flete y en destino lo paga el cliente cuando va a recoger su mercadería. ¿Ok? Y el transporte multimodal se realiza en virtud de un contrato de transporte multimodal utilizando como mínimo dos modos distintos. ¿Ok? O el aéreo con el marítimo. Por ejemplo, el multimodal que se trabaja mucho para Callao es de Argentina. O sea, se hace embarque marítimo hasta Valparaíso. Y luego, de ahí se hace un terrestre hasta Callao. ¿Ok? Entonces, ese servicio multimodal se utiliza mucho para traer mercadería. Es realizado a través de un solo operador. Una persona está a cargo. O en este caso, el servicio multimodal te lo da el agente de carga. O también te lo puede dar directamente la línea. ¿Ok? Para embarques más de 50 contenedores, ya la negociación es directa con la línea. Entonces, la línea te puede ofrecer ese servicio. Este servicio te brinda además de transporte, servicios de recolección, unitarización y desunitarización de carga, almacenaje, manipulación. Todos los gastos, no ven que tienen que cambiar de modalidad, tienen que cambiar de transporte. Entonces, todo el servicio es completo en la cotización que les brindan para la exportación. Luego tenemos el tema de envases y embalajes. Es que básicamente la función es protección, preservación y presentación de nuestra mercadería. ¿Ok? No olvidemos que es el producto de la comercialización y las condiciones de compra y venta que nosotros tengamos. Hay que preparar la carga para su transporte, como les mencioné, vamos a encontrar que hay una serie de factores que van a ir apareciendo y esos factores pueden hacer que nuestra mercadería sufra algún tipo de daño. Entonces, justamente para eso utilizamos un buen embalaje, un buen envase y evitamos de esa manera que nuestro producto final se vea afectado. ¿Ok? En base de embalaje obedece a un análisis del producto. Debo saber, justamente regresamos a la ficha técnica que hablé al inicio de la presentación. Esta ficha técnica me da las condiciones justamente para saber cuáles son las consideraciones que debo tener para que mi embarque sea el correcto y no tenga ningún problema en el proceso. Entonces, el éxito logístico y comercial de la exportación es la imagen de marca de exportador. Tenemos el embalaje adecuado, que obviamente tiene un costo de embalaje, ¿ok? Y que básicamente lo vamos a definir de acuerdo al modo de transporte que utilice. ¿Ok? De acuerdo al modo de transporte que yo voy a utilizar, voy a ver cuál va a ser el mejor embalaje. Si es marítimo, normalmente si es carga suelta, se recomienda que sea paletizado. Porque el hecho de paletizarlo hace que tenga una mejor unitarización y de esa manera evite que sufra algún daño en el transporte. ¿Ok? Si es aéreo, no se conviene utilizar paleta. ¿Por qué? Porque la paleta es un costo adicional que va a subir. ¿Qué va a subir? Mi peso, porque la paleta tiene un peso. ¿Ok? Acuérdense que en carga aérea nos cobran por el volumen también, por el peso cargable. Entonces, obviamente si es una paleta de un metro por un metro por un metro y solamente tengo tres cajas, me van a cobrar por todo el espacio que ocupe. Entonces, por ende, no voy a utilizar la paleta. Entonces, por eso analizo bastante el producto que tengo para saber si conviene o no conviene. ¿Ok? Porque también puede ser que mi producto sea, por ejemplo, chicha en polvo, que va en saquillos. ¿Ok? Que va en unos sacos especiales. Por lo tanto, sí voy a necesitar utilizar una paleta. ¿Por qué? Porque va a ser más maniobrable, uno. Y dos, porque va a haber mayor cuidado. ¿Ok? Porque si a una caja le cae algo encima, por último le va a achatar un poco. ¿Ok? Pero si a un saco le cae una pieza encima, lo puede abrir. Y si lo abren, ya no sirve el producto. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta cómo voy analizando bastante el producto y yo, ah, si en este caso, bueno, sí voy a tener que asumir este costo porque es parte de proteger mi producto. Entonces, el envase es el sistema de protección de la mercadilla para poder venderla al pormenor. ¿Ok? Es el vendedor silencioso de la mercancía, pues protege lo que vende y vende lo que protege. Y el embalaje es el sistema de protección de la mercancía para poder transportarla. Protege la mercancía durante el transporte interno e internacional contra cualquier siniestro. ¿Ok? Materiales, tipos de embalaje que pueden aparecer, que básicamente parten de los metales, madera, cartón, plástico, papel y vidrio. Y cuáles son los tipos que se van a ir presentando de acuerdo a cada uno de ellos. ¿Ok? Y cuáles son las ventajas y desventajas que vamos a encontrar. Partiendo desde el vidrio, que va a ser un tema de costo, porque obviamente va a ser más caro, hasta llegar a un tema de metales. ¿Ok? Que también podemos tener un tema de costo elevado, pero va a depender de la protección que yo le quiera brindar a mi producto. Existe embalaje reglamentado, que es para el tema de compuesto de madera en bruto, conífera y no conífera. Y embalaje no reglamentado, que es fabricado por productos derivados de la madera. ¿Ok? Para el tema de la madera, si necesitamos un certificado de fumigación. ¿Ok? La fumigación la hace en el callao. Hay varias empresas madereras que se encargan a hacer la fumigación, le ponen el sello y les emiten el certificado. ¿Cuál es el marcado que yo utilizo? Son básicamente las etiquetas que yo le pongo a la mercadería para poder ubicarla, para poder saber cómo se maneja, para poder saber cuál es el tema de nuestra carga. ¿Ok? Existen recomendaciones básicas del mercado. Nosotros debemos haber visto varias veces una copa rota, un rayo, una maleta, unas flechas hacia arriba, unos pingüinos. ¿Ok? Debemos haber visto en algún momento ese tipo de etiquetas, ¿no es cierto? A nivel internacional, solo es imagen, que son las pictografías. Te dan la explicación de que esa mercadería, por ejemplo, no puede estar expuesta al sol, no puede poner peso encima, no puedes voltearla. ¿Ok? No puedes poner animales al costado, no puedes poner perecibles al costado, no puedes poner nada frío, nada caliente. Todo eso te da una etiqueta. ¿Ok? ¿Por qué yo debo saberlo? ¿Por qué yo debo ponerlo a mi carga? ¿Por qué? Esta mercadería va a pasar por varios almacenes. ¿Ok? Si voy con una carga aérea, por ejemplo, que se va hasta, no sé, a ver, hasta este... Charles de Gaulle. ¿Ok? No tenemos un vuelo directo hasta Charles de Gaulle, hasta París. Entonces, tenemos un vuelo vía Amsterdam. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra mercadería cuando llegue a Amsterdam va a bajar. Y por lo tanto, cuando llegue y la revise, no va a ser un peruano el que la va a recepcionar. Entonces, ese europeo que la va a recepcionar, solamente va a ver la etiqueta y va a decir, ah, esta carga no podemos voltearla. ¿Ok? Porque está con su etiqueta correcta. Entonces, es justamente la protección de nuestra mercadería que es la que hacemos mediante el correcto marcado de nuestro embalaje. Y ahí está, por ejemplo, lo que normalmente se le pone. Que son marcas de manejo y precaución, nombre, el designatario y número de pedido. Todas las cargas deben ir con su rótulo, con la información de ustedes. ¿Ok? Porque puede ser que esa caja en algún momento se separe de las otras. Entonces, para regresarla, debemos saber de quién es. No se sobreentiende de que tenga algún parecido con otra, sino justamente por el rotulado que tiene, se le lleva y se le pone donde corresponde. El peso, la cantidad, el producto que lleva, ¿ok? Toda esa descripción se pone en el embalaje. Y son los símbolos pictóricos que son los que les mencionaba, los pictogramas que nos sirven para identificar y saber cómo debe estar nuestra mercadería y cómo debemos manejarla. Y ahí tienen algunos, por ejemplo, la copa, el gancho, las flechas, ok, el tema del sol. Toda esta información nos proporciona solamente con esa imagen qué es lo que podemos o no podemos hacer con nuestra mercadería. Y las etiquetas tienen dimensiones que son de 10, 15 o 20 centímetros, ¿ok? Que es más o menos de una manera que sea visible para la otra parte. También para carga peligrosa, por ejemplo, estos que están aquí son para cargas peligrosas, ¿ok? Qué clase de carga es, qué tipo de carga y todas las condiciones ya para un tema de mercancías peligrosas. Bueno, básicamente la información de todo lo que es nuestros embarques se pone también en el tema del detalle que tenemos de la carga, ¿ok? ¿Cuál es el tipo de carga? Por eso es importante saber qué mercadería es la que estoy utilizando y cuál es la que voy a trabajar. Algunas características de envase y embalajes empleadas para exportación de polos, por ejemplo. Tipo de carga, naturaleza de carga, qué embalaje utilizo, qué empaque y qué embalaje externo y la unitarización. Por ejemplo, los polos son carga general, ¿ok? Naturaleza de la carga, volumen según la naturaleza del producto, polos de algodón. El envase, normalmente mi primer envase son las bolsas de plástico transparentes. El empaque, cajas de cartón coarrugado, que es donde pongo las prendas. Y luego con eso tengo el embalaje, que puede ser sellado con cintas adhesivas y sunchos, que es la manera de proteger mi caja. ¿Ok? O puedo utilizar una paleta de madera para poder utilizarlos. Bien, eso es todo con respecto a lo que es la distribución física internacional. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias.